Mi idea es hablaros un poco de mi trayectoria y algunos tips que tenéis que tener en cuenta a la hora de emprender. Bien, punto uno. ¿Cuándo empezamos a emprender? Mucha gente es despedida, hemos vivido varias situaciones y bueno, pues dice la gente, bueno, pues me han despedido, hubo un ERE, un ERTE o algo así, voy a decir emprender. Bueno, pues esto ya es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor en condiciones normales, pues no hubiésemos emprendido. Entonces, tened en cuenta este criterio porque a lo mejor emprender es una situación forzada que no teníamos en cuenta y no es que empecemos bien. Emprender, pues esa palabra de moda que es resiliencia, la tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo dejar un trabajo porque confío en el proyecto y me voy a por todo, como en situación en mi caso, pues crisis del 2013, 2013, nos caímos unos cuantos y decidí emprender. Pero a lo mejor no hubiese emprendido si hubiese mantenido el trabajo. ¿De acuerdo? Nos puede pasar. Bien, a partir de ahí, pues dices tú, bueno, pues me he quedado sin trabajo, ¿qué le vas a hacer? Bueno, pues me voy a decidir. En este caso fue con mi hija un proyecto de una aplicación de cuentos que le contaba. Y dije, pues venga, aguántame el cubata, tiro para adelante, ¿no? Intenté capitalizar el paro, no fue posible, pero al menos me quedaron cuotas de autónomo para cuatro años. Bueno, tuve mala suerte ahí, ya digamos, que no supe, digamos, documentar bien para que me capitalizase en el paro. Pero bueno, ya empecé en menos dinero. Pero aquí, bueno, surge despedido y de repente, pues dices, venga, pues vamos a emprender. Bien, primera cosa que hago yo cuando mentorizo los proyectos ahora mismo, ¿de acuerdo? Porque después de todo este fracaso siempre viene un aprendizaje y que ahora, pues intento devolverle a la sociedad todos estos fallos que he cometido y le digo a la gente que no son consejos, sino decirme, yo hice esto y fallé. Tú haz lo que quieras. El DISC es una herramienta que conocí desde hace mucho y que nos ayuda un poco a identificar cómo somos. Es una herramienta que os recomiendo, que va por colores y es comportamiento. Porque a lo mejor queremos emprender en un proyecto y no estamos capacitados. Nuestra forma de pensar y de actuar no va alineada. Es una herramienta gratuita que la podéis encontrar y son colores, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que a veces nos metemos en un proyecto y yo no puedo aguantar. Yo conozco gente que dice, va, pues voy a montar una tienda de telefonía en un centro comercial y tienes que estar 12 horas abierto y con un día del copón en verano, esa persona quiere estar en la playa. Bueno, pues no va alineado tu forma de ser con el proyecto. Otra de las herramientas que tendríamos que hacer después del DISC, que es una herramienta interna que es mía, sería el DAFO. El DAFO ya, digamos que hay una parte interna y una parte externa. Entonces, la parte externa, pues ya hay unas fortalezas y unas oportunidades. Por ejemplo, mi DAFO es débil en cuanto a una cosa. Tengo una debilidad que son 53 años. Yo, si me caigo el trabajo, el edadismo está ahí presente. Por lo tanto, ¿cómo convierto esa debilidad en fortaleza? Estando aquí, conociendo a vosotros y a la vez formándome. Es decir, formándome en networking. Porque la edad está ahí. Entonces, si nos caemos de trabajo a una edad, por lo tanto, estas herramientas como el DAFO es muy buena aplicarla en la parte personal y en la parte del trabajo. ¿De acuerdo? Yo cuando emprendí, bueno, sí, era hace 15 años, bueno, pues era joven, tenía todavía esa capacidad de fallar. Podía fallar, pero bueno. Bien. El timing. El timing. Hay una charla TEDx que dice que el principal factor para fallar en una startup es el timing. El otro día salía una startup española de inteligencia artificial que rescalaba las imágenes. En cinco meses fue comprada por Freepik por 15 millones o algo así. Claro, es IA. Ahora estamos en el momento IA. Pero si a lo mejor nos metemos en un proyecto que a lo mejor no está el timing correcto, nos podemos morir. Tenemos que evangelizar. Si llegamos muy pronto, nos gastamos mucho dinero evangelizando y si llegamos tarde, pues llegamos tarde. Entonces, bueno, para esto hay una herramienta muy buena que es el PESTEL, que voy a hablar ahora de ello. Todo esto al final es definir una estrategia, ¿no? Mi disk, el DAFO, el timing y ahora viene el PESTEL. ¿De acuerdo? El PESTEL es una herramienta que no conoce mucha gente. Es una foto completamente externa que nos analiza cómo está la parte política, la económica, la social, tecnológica y legal. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces tenemos que analizar si realmente, pues a lo mejor puede haber un cambio de gobierno en la región o en el Estado y puede que apoye mi idea o que no. Puede aparte una legal que a lo mejor montamos un taller y de repente viene una parte económica y deciden qué tengo que tener para residuos de aceite, para residuos de no sé qué y todo esto me cambia la parte económica y de repente mi proyecto pasa a ser no rentable. Entonces, controlad esto, por favor. Voy a toda pastilla porque son 15 minutos. ¿Quién conoce esta herramienta? Echadle un vistazo, por favor. Esto es totalmente externo generar el escenario positivo y el negativo porque esto nos puede chafar. Viene un cambio legal. Por ejemplo, las tiendas de animales vienen de repente, hacen una ley de bienestar animal y nos cierra el chiringo. Entonces, bueno, todo esto nos puede ayudar un poco a prevenir. Aquí nos mentimos. Tan Sansón. ¿Vale? El tamaño total, luego el mediano y al que podemos llegar. Entonces, mi aplicación de cuentos es válida para padres y madres de todo el mundo. Mentira. ¿De acuerdo? Eso al final, entonces nosotros decimos que nuestro proyecto tiene un tamaño muy grande cuando real solo podemos abarcar aquí. Entonces, aquí hay un tema que ya son las mentiras vanidosas que a la hora de presentar nuestro proyecto siempre decimos que el tamaño al que podemos llegar es el tan. Pero no es cierto. Al final llegamos a esto. Entonces, con esto, mi proyecto tiene que ser rentable. ¿De acuerdo? Aquí no os mintáis, por favor, porque no merece la pena. Océano azul, océano rojo. ¿Vale? Si nuestro proyecto es disruptivo, tendremos más oportunidad de tener el mercado a favor nuestro. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, ya estaba aquí en el momento de las apps. Ya tenía muchos competidores. Sin embargo, la IA todavía está aquí. Entonces, si vuestro proyecto vais a sacar un proyecto donde ya hay mucho competidor, tenéis que definir una propuesta de valor muy buena. Si vais a precio en el momento que haya un producto, un competidor, que el precio sea más bajo, estáis fastidiados. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas es analizar el mercado antes de todo esto que estoy viendo. Todavía no me he puesto ni una línea de código ni mi proyecto. Estoy analizando cómo soy y cómo está el mercado. Bien. El Bayer Persona. ¿De acuerdo? Si antes hablábamos de tamaño, el Bayer Persona nos identifica a quién es mi cliente. ¿De acuerdo? Yo os he dicho padres y madres de todo el mundo que tienen iPad y que le cuentan cuentos a los niños. ¿De acuerdo? Tuve más de 500.000 descargas por todo el mundo. China, Japón, sobre todo Sudamérica, España, Francia, Inglaterra. Pero tenemos que definir bien. ¿Por qué? Porque el dinero con el que yo cuento es finito. Entonces, a la hora de hacer una campaña de marketing en Facebook, tengo que definir bien. Entonces, ¿quién es mi cliente? ¿Padres y madres de no sé qué que le cuentan cuentos? No. Padres y madres entre una edad, que tienen iPad, que la tienen actualizada, que compran apps y que le cuentan a los hijos. Entonces, yo voy definiendo y al final esos mil euros que tengo para meter en Facebook, voy a acertar. Entonces, si me abanico, hago campaña al tamaño al que habíamos visto antes, al TAN, ¿cuántos pullis en Facebook? ¿Cuánto dinero tiene un emprendedor para gastarse aquí? Entonces, lógicamente, tenemos que definir mucho esto. Bien, la propuesta de valor. ¿Cómo hacemos feliz a nuestro cliente? Es una de las preguntas que le digo yo a la gente cuando emprende. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos feliz? Y la segunda pregunta que os planteo para que os hagáis vosotros es, ¿qué pasaría si tu idea o si tu startup no existiese? Por lo tanto, si yo no tengo claro cómo hago feliz a mis clientes y si no pasa nada, si mi producto no exista, tengo un problema. O le doy una vuelta, lo reoriento o lo dejo. Al final, aquí vamos a quemar tiempo, dinero, problemas familiares, problemas económicos. Entonces, todo esto me va a ayudar a definir muy bien esa estrategia. Puede que sí que salga bien, pero puede salir mal. Por lo tanto, sabemos que esas métricas hablan del 80% de fracaso en las startups. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta de valor. Y mucha gente aquí no sabe cuál es la propuesta de valor. ¿Sabéis cuál era mi propuesta de valor? ¿Sabéis qué es lo que yo vendía? Pues vendía, no vendía la app. Vendía creatividad. Vendía un abrazo de mi hija por la noche cuando me decía te quiero papi. Vendía esa parte de cariño, de todo eso, que era lo que me propiciaba cuando yo le contaba un cuento a mi hija. Y mucha gente dice, no, yo vendo apps. No, eso es como ganas dinero. Tú lo que vendes es el motivo por el cual te compra la gente, que es la propuesta de valor. Y bueno, ya estoy acabando. Pivotar. Otra palabra que la gente no somos cabezones por naturaleza. Cometemos un fallo y seguimos. Tenga, pinga, pinga, pinga. Y aquí hay que definirse un tiempo para pivotar. Porque si no, nos vamos a arruinar. Se nos va a pasar el tiempo. Entonces, tenemos que definir un tiempo en el cual yo decido ir por aquí. Hay esa cosa que se llaman KPIs y todo eso. Si llegado ese tiempo yo no cumplo ese objetivo, tengo que cambiar. Porque si no, me voy a arruinar. Y aquí la gente no pivota. No pivota. Mucha gente no pivota porque se creen conocedores, poseedores, de que tienen la razón y nos vamos por aquí. Y esto es tiempo y dinero. Yo pivoteé como cuatro o cinco veces. Porque me confundí en producto, me confundí en cliente, me confundí en el modelo de negocio. Entonces, era tiempo, nos marcábamos unas KPIs y en el momento que no cumplíamos, revisábamos, pivotar. Esto lo hicimos bien. Tuvimos esa cintura. Pero hay mucha gente que dice que no. Y realmente, si no estás monetizando, si no llega, tienes un problema. Ojo, que a lo mejor cambiando lo que es el marketing o cambiando de modelo de negocio o de producto, no os puede ir bien. La ola. Yo tuve un problema, ¿no? La startup. Gané todos los premios de España. Prácticamente. Salíamos en Telecinco, en las noticias, con Ramón Chu, en la CNN. No ganamos nada. Era todo premios. Era el ego de salir en todos los medios. Entonces, este ego nos puede confundir el camino. Entonces, el ego está bien, lógicamente, aparte era totalmente orgánico. No pagábamos nada. Salíamos en todos los medios. Pero no se traducía a dinero. Entonces, hay que gestionar esto. Estás arriba, estás abajo. Hay que gestionarlo porque, lógicamente, te genera. Pero, no sé, no ganamos nada. Os voy a contar una anécdota. Que cuando decidimos poner la aplicación gratuita, el primer fin de semana en México tuvimos 50.000 descargas en los primeros dos días. Entonces, le dije a lo que era mi mujer entonces, le dije, mira, mira, qué guay, tal, la aplicación, México, puf, subidón, nos han puesto aquí, han hablado de nosotros en la tele, todo esto. Y me dice mi exmujer, ¿la aplicación cuánto cuesta? Y yo, cero. ¿Cuántas descargas? 50.000. ¿50.000 por cero? Cero. Y me dice, anda, tiende la lavadora. ¿Sabéis qué hice? Tender la lavadora. Entonces, para acabar, pues, lógicamente, viene la siguiente. Nos tenemos que definir un tiempo, ¿de acuerdo? No os mintáis. Porque si el niño te sale tonto, cuanto antes lo cortemos, mejor. Los americanos son muy dados a esto. Decir, pues, no va bien el negocio, cierro y da igual perder dinero. Pero si no, esto es un conteo. Al final, esta sangría a mí me llevó. Pues, una aplicación no sabéis si es lo que os cuesta. Pero yo metí más de 120.000 euros. Metí más de 120.000 euros. Y sigue ahí. Con el tema de las lanzaderas, networking. Networking es estar aquí hoy, ayer, conociendo gente, saludando a gente. Son oportunidades. No seamos como el concepto de Gollum, de mi tesoro, mi tesoro, no se lo contemos a nadie. Hay que contárselo a todo el mundo. Si alguien copia la idea, que la copie. Pero hay que aportar. Lo bueno de la comunidad, que es aquí, es el aprendizaje. El decir, oye, pues, mira, yo en los eventos en los que estuve, la gente me decía, oye, pues, habla con este, habla con este ilustrador que lo está petando, habla con esto. Es magia. Entonces, vuestros proyectos, por favor, en el tema del networking, esa comunidad es grandiosa. Y la gente os aporta. Os quiere dar ideas. Y show me the money. Lógicamente, pues, el otro día hablaba Carlos Blanco, el inversor, que no intentemos que nuestro proyecto busque subvenciones. Tenemos que sacar dinero de nuestros clientes. Las subvenciones están bien, nos van a ayudar a crecer, a ir más rápido, pero, por favor, aquí todavía hay mucha gente que con el PowerPoint, es que aquí me van a dar dinero, no sé qué. Es al final es meter más leña en la madera, en el fuego, pero se va a pagar. Aquí lo que tenemos que sobrevivir es que nuestro cliente nos dé dinero. Ese es el mejor inversión. Luego, oye, si va bien al año del 2, pues, venga, buscamos inversión. Y genial. Y por último, lo más importante, 2, el timing. Lo hemos visto antes. Mirad si el timing os lo va a dar el PESTEL. El timing es el correcto a la hora de meter el dinero. Y luego la siguiente. Los americanos le llaman NOT LOS. El punto de no retorno. Definios un tiempo con unas KPIs a partir del cual, si no logro facturar, crecer, llegar a este mercado o algo, cerrar el chiringo. Porque es que se nos cae dinero. Se nos va a caer dinero. Entonces aquí no os mintáis de esto como el que debe dinero y va a jugar al bingo y jugamos la lotería pensando que nos va a tocar y vamos a pagar. O sea, esto es el gran problema de muchas startups. Fue la mía. No haber cerrado dos años antes. En vez de 120.000, a lo mejor hubiese perdido 100. Pero son 20.000 euros. Que lógicamente la deuda me costó 10 años quitar esa deuda. Y sabemos que España los autónomos los castiga y arrastras esa deuda siempre. Entonces, bueno, ha sido una charla un poco así. Ha sido mi realidad. Aprovechar las herramientas que nos da la tecnología. Validar, salir a la calle. Y si 10 personas me dicen que no, ¿tengo proyecto? Posiblemente no. No pasa nada. A otra cosa. Entonces, simplemente es visión y preguntar. Validar, pivotar. Y realmente, bueno, pues oye, esto ha sido un poco la historia. Yo muchas veces cuando esos años estuve por toda España con los cuentos, con todo. Y me recorrí España, fui a una competición en Londres, en Dublín. Por eso yo decían, coño, ahí viene el cuentista y el feriante. Por el tema de los cuentos. Yo estaba orgulloso. La verdad que el proyecto era muy bonito. Pero, ¿qué pasa? No monetizó. Y en el mundo de educación, el timing, no sé si seguís un mundo todo esto. Ahora la asunta está peleada con Edis Gall. Muchos colegios no le están aceptando. El timing, hoy por hoy, 10 años, aún sería que no. Me dice la gente, ¿y por qué no vuelves ahora con IA? Ni de coña. ¿Has escuchado las noticias que quieren retirar los ordenados de las escuelas? Me meto escuchando las noticias. El pestel. Una parte legal que a lo mejor quitan los ordenados de las escuelas porque hay mucho hater encima. Pues es no. Aunque te digan, eh, vuelves, no. No. Porque el mercado me dice que no tengo oportunidad. Entonces, nada más. Un placer estar aquí. Y nada. Gracias. 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 Gracias.